Hoy, este viernes, 18 de mayo, en el que se cumplen 75 años de la entrada de las llamadas militares nacionales a Morevieta Echano. Un episodio que fue muy duro, fue muy duro para las hornacharras, supuso evacuaciones forzadas, pérdidas de vidas y muchas historias personales lastradas durante muchísimos años. Por eso, desde el Ayuntamiento y en colaboración con la Diputación Poral de Vizcaya y con la Sociedad Artístico-Cultural Fornoza, a la que quiero agradecer de todo corazón, queremos entre todos rendir homenaje a todas las víctimas de este contexto tan doloroso y recuperar la memoria histórica de Morevieta Echano y de los hornacharras. Pensamos que algo habría que hacer porque ni nosotros ni muchos más no sabíamos que había sido tanto el desastre hecho por la aviación. Y la aviación fue solo un detalle. Aquí mismo hubo una cárcel de mujeres. Yo no sabía que en la Morevieta había habido una cárcel de mujeres. Pero todo esto no lo hemos sabido porque las dictaduras, y la dictadura de Franco fue muy larga, traen una consecuencia que es fatal para la democracia y para las comunidades. Y es el silencio obligado. El año 1937 fue para nosotros un verdadero anus horribilis por las trágicas consecuencias que tuvo para nuestra tierra en forma de indecibles sufrimientos. Una representación de los vecinos de Echano realizará una ofrenda de tierra de San Martín, Vizcargui y Echano mientras canta el coro alayac. Música 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 Música